Hola Acuario, hoy es martes 19 de septiembre de 2017 y por una parte quieres hacer algo diferente, pero por otro lado te sientes cohibido. Sacude esa vacilación interna. Este es el momento de flexibilizar tu mente, demostrar tu inteligencia y agilidad mental y hacer lo que tenías planeado en un principio. Declara tu amor, atrévete a dar esos pasos audaces que te conquistarán al éxito. Tú, como buen acuariano, eres muy sensible, empático, intuitivo y en este periodo astral esas hermosas cualidades de tu signo te colocarán en el lugar que siempre has debido estar. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna. En la salud, ciertos trastornos sufridos recientemente no son nada graves y los mismos pueden ser resueltos satisfactoriamente. Trata de vivir plenamente, pero sin exagerar en las cosas que hagas y así no tendrás dificultades. Tu signo acuariano está favorecido en ese aspecto de la recuperación. En el trabajo, serénate a la hora de tomar una importante decisión laboral, porque si te dejas arrastrar por un impulso emocional, podrías perder tu posición en tu trabajo y al mismo tiempo causar problemas y conflictos en el lugar donde estás empleado. Es menester pensar con la cabeza bien puesta sobre los hombros. Toma nota ahora de tus números de la suerte y la fortuna, porque hoy te rigen el 7, el 11 y el 41. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números distintos que regirán tu energía. Y ahora en el amor, estás entrando en una fase amorosa especial en la que consideras las razones por las cuales estás viviendo junto a esa persona. Puedes estar sintiendo un toque de tedio o aburrimiento, pero antes de cometer una infidelidad, rompe el compromiso y actúa con los principios en todo momento. No olvides que existe el karma y todo lo que siembres hoy lo recogerás mañana. Por lo tanto, ten cuidado con generar traiciones. Hasta mañana, Acuario. Disfruta de tu excelente día.